Seguimos con mucho más del programa y nos trasladamos a el Hotel Gelaton en Montevideo. En esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes un cocktail muy especial ya que se realizó el lanzamiento de la nueva fragancia de Fendi. Hola Latinoamérica, soy Alejandra Mera, de Sena Uruguay. Los invito a entrar al fantástico mundo de las fragancias. Hola de Francisco Llana, aquí para Latinoamérica, para el mercado uruguayo y estamos súper contentos de estar aquí hoy presentando nuestro nuevo lanzamiento de la fragancia de Fendi, EDT, una fragancia espectacular. El año pasado tuvimos la oportunidad de lanzar la fragancia de Fendi, EDT, que ha hecho historia. Para esa mujer, que es una mujer sensual, es una mujer que busca una fragancia y más que una fragancia busca una joya, porque la joya se ve en el paquete, la joya se ve en lo que representa la marca Fan Defendi. La marca Fan Defendi representa dos cosas. Una es la cartera baguette, la famosa cartera baguette que llevamos debajo del brazo. La otra es la tapa del estuche con la cartera pick-a-boo, que es una cartera también espectacular. Entonces, cuando vemos la botella de la marca, vemos que la botella nos da dos cosas. Una, la representación de la tapa, la representación de la cartera baguette y la representación de la doble F, el famoso diseño de nuestro diseñador, Lagerfield. No es solamente una fragancia, es una joya para salir y lucir. La fragancia, la nueva, la fragancia Fan Defendi, EDT, una fragancia increíble. Tenemos en la misma fragancia las mismas notas de base, la nota de patchouli y la nota de cuero blanco, que le dan esa sensualidad y le dan ese tono increíble a esta fragancia, que es completamente diferente. Le añadimos también un poquito de limón y le añadimos un poquito de mandarina para así hacer una fragancia fresca que se puede usar al diario. La idea de esta fragancia es mi fragancia del diario, la fragancia Fan Defendi, EDT, y utilizar para la noche nuestra fragancia de noche que salió el año pasado, la Fan Defendi, EDT. Entonces, una es un complemento con la otra, solo invitamos a tratar la fragancia del diario y la fragancia de noche. Fan Defendi, EDT, una fragancia espectacular que causará historia aquí en Uruguay. Queremos hablarles sobre el club Fan Defendi, el club de la fragancia Fan Defendi es un club que se mueve a nivel mundial. Estamos en diferentes lugares del mundo cada año y la cosa increíble de este club es que vienen celebridades increíbles siempre en la alfombra roja. Todos están esperando a ver quién se va a aparecer en este Fan Defendi o para la marca nada es imposible. Es la primera marca que hace su desfile de moda en la muralla de China. Es una marca increíble, es una marca espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!